¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Bilbao, en el nuevo San Mames nos encontramos y felices de estar con todos. Soy Fernando Palomo y Mario Kempe me estará acompañando en los comentarios de este gran partido de fútbol. Esto será genial, Mario. Lindo partido el que nos espera por delante, un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Es una competencia que no deja de sorprendernos. Vamos a observar a dos jugadores en particular en este compromiso, Mario, y dos que merecen muchísima atención. Yo creo que no vamos a desperdiciar momentos para seguirlos. Bueno, son dos jugadores muy particulares porque enganchan bien la pelota, hagan metidas bien, van a dar espectáculo. Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Hoy el City va a formar de la siguiente manera, Ederson Santana en el arco. John Stones trabajará en la defensa con Rubén Díaz. Y el Caicundoan saldrá con Rodrigo en la mitad y tratarán de ayudar a marcar goles al único delantero que tiene el equipo. Y nos metemos ya con el partido, arranca el compromiso. Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran partido. Marcillo. Mal pase de Neymar. Kyle Walker. Ahí va Bernardo Silva. John Stones. Bernardo Silva. Con el balón, Gabriel Jesús. Alerta, alerta, el City perdió la bocha. Qué buena entrega. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Esto es para ganarlo. Se le escapa la oportunidad que tenía servidita en bandeja nomás. Ahí va Cristiano. No parís, papá. Viene ahí Ederson. Esto sigue. Hay peligro en el pase. Ojo. Ahí lo busca la Messi. Otra vez la pelota vuelve al área en busca de un compañero. Mares. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. no hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda Bernardo Silva la tiene Ríad Mares Gabriel Jesús Bernardo Silva ahí taparon el disparo la tiene Mr. Champions ojo a Escabino y a Manza ahí va Ojito con esta Ederson maravilloso en el mano a mano tiro de esquina al centro del área jugada desperdiciada rechazan la pelota ahí la lleva Neymar gol a bailar Caroto 1 a 0 señores vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra si realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría entretenido hasta ahora 1 a 0 1 a 0 estamos que han preparado esto en el entrenamiento y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera se acaba de armar la escapada contra el arco rival la levantan buscando Neymar grande Ederson que la corte era toda de gol buena pelota le dejo correctamente Messi en el centro ese es Léo Messi hace bien la defensa frustrando el ataque Aleksandr Cinchinko Este Junduan Parece que la pelota quema La han regalado Ahí lo encontró bien metido Entre líneas Atentos que se viene una ocasión Ahí se precipita y queda atascado En el fuera de juego Cómo cambió la historia del Manchester City Con la llegada del Jeque, ¿no? ¿Y la historia de algunos clubes se cuenta por dinero? Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender al Arquiro ¡Gol! ¡Se tiene! ¡Baltaron a dos! Ahí va de vuelta Ese pase elevado sobre la defensa Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Y la pizarra por ahora Uno a uno Buena intercepción Y ahora entra por la banda Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota Se queda la bocha en pies del rival Y con esto se desactiva la alarma Ahí se viene la transición a toda velocidad Se ha frustrado el intento de contragolpe Bernardo Silva Ahí va la pelota para Gabriel Jesus Y continúa por el costado Ahí mueve la pelota Buscando también el espacio ideal Para poder meter el pase correcto Gabriel Jesus Entra solo contra el arco Y es así como ha terminado el peligro en ataque Para este equipo McAllister Y se metió por ahí Ojo que esta puede ser Gol de Messi ¡Oh! ¡Le le dio Messi! Por eso no hay que darle ni un centímetro a este jugador Y bueno tenemos que ver la repetición Cuando empiece la jugada Ese pase atrás magistral Y el arquero que queda regalado Nada puede hacer Dos contra uno Y el balón que entra tranquilamente El partido por ahora Dos a uno Phil Fooren Este segundo van Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos ¡Qué buena pelota metido! Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Mbappé Muy buen balón A la espalda de la defensa Y en esta jugada Ni fu ni fa Linda primera parte Que hemos visto Descansar ahora Al terminar los primeros 45 De este dos a uno Quiero escuchar lo que ha visto de Neymar En esta primera mitad Fernando yo creo que no hay objeción alguna Con este jugador Está haciéndolo muy bien Ha hecho un... Y nos metemos ya con el Y nos ponemos las pilas Comienza la segunda mitad De este partido Que está perdiendo El Manchester City El Caigundoan Con el balón Gabriel Jesús Ahí va Habilitado para definir Congelada la defensa ¡Qué servicio a Cristiano! Ederson de héroe Kyle Walker La tiene Bernardo Silva Ahí tiene una buena oportunidad de contra Mares ¡Oh, Jugaristo! Por poco No más, Marito Que han estado muy cerca La verdad que el estado físico Que tienen estos jugadores Es inmejorable Da gusto verlos En cualquier momento Cae el gol Sergio Ramos La tiene el Manchester Champions ¡Qué buen servicio! Lo deja de caer el gol Bernardo Silva Gabriel Jesús Pelota de Gundoan Intensa lucha por la pelota Lionel Andrés Messi Balón que ha regalado Messi ¡Qué linda boncha! ¡Ojo con este pase! Y ahora Está en buena posición Para mandar un pase cruzado Se puede venir el empate ¡Curto al atajado! Esta vez sí que se tiró con alma y vida Corner al corazón del área Despija la pelota Y se jugará desde el corner Corner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán Ahí se viene otro corner El corner Lo juega en el corto Rápida transición al ataque ¡Esta acción merece tarjeta! El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego Amarilla El entrenador que trata de levantar el resultado Con un cambio Tiro libre a las manos del arquero ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Oleksandros sin chinko! ¡Esto puede terminar en gol! Trata de encontrar un espacio ¡Es bueno lo del arquero sin el juego! ¡Tapoteado Silva! ¡Se abre camino sin problemas! ¡Phil Fure! ¡Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria! ¡Mbappé! Y ahora que quiere meterse por la banda Cristiano Ronaldo la tiene ¡Dale Leo! ¡Es tuya! ¡Mbappé! ¡Viene ahí Ederson! ¡Esto sigue! ¡Phil Fure! ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Mbappé! 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 ¡Ahí está el chiste tocando la pelota! ¡No la prestan! ¡Quieren convertir! ¡Ya tiene compañero Circa! ¡Es que le sacó la pelota sin falta! ¡Parecía que tomando café iba! ¡Ahí va Cristiano! ¡Cervidita para Messi! ¡Atento! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Buena tarea la del guardamita! ¡Mbappé! ¡Ahí va Cristiano! ¡Uh! ¡Le salió un mal pase a Messi! ¡Ahí! ¡Énamorando con su fútbol! ¡No falló un pase! ¡Gondohan! Otra pérdida de balón Y se metió por ahí ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que, no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Ahí tenemos señores la repetición De un balón metido en profundidad Para el peligro de gol Habilidad atlética pura puesta En función del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final termina con una alegría Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Este muchacho ni de mozo lo contratarían Te digo una cosita Fernando Hay que sacar Ederson maravilloso en el mano a mano De Bruyne que mete la pelota hacia el área Jugada que no termina en nada Alguien lo rechazaron fuertemente Ese disparo quedó en la defensa Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Messi se escapa por la banda Buena intercepción Y es evidente Fernando que a los aficionados No les gustó nada esta decisión del árbitro Bernardo Silva Y el Caicundo van Bloqueó Ramos Pero bueno Fernando Hay que decirle Pero muy mal Entramos ya en el último minuto de juego Libre el camino Mercier Ay Orsay Pero a Pina Se pudo haber aguantado un poco Habrá tres minutos de tiempo agregado Y se quita la marca de encima Un respiro de alivio tras esta recuperación Cuidado que se quita un posible contraataque Este es buena Parece buena Directo al travesaño Así llegamos al final del partido Gran triunfo para el equipo aquí en su casa Como lo viste Mario Se lleva la victoria Perfecto Hicieron un buen partido Perfecto ¿Qué más quiere? No importa que no haya sido goleada Ha sido una victoria importante Marito Arrancábamos el partido Poniendo la lupa sobre Neymar ¿Qué te ha parecido hoy? Bueno sí Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Vamos a festejarlo